¿Cómo y cuándo debemos tomar la atolvatatina? La atolvatatina es un fármaco de la familia de la estatina utilizando para amenuir los niveles de colesterol en la sangre y la prevención de enfermedades cardiovasculares. También la atolvatatina ayuda a estabilizar las placas y previene la sembolia mediante mecanismos antiinflamatorios. ¿Cuánto tiempo se debe tomar la atolvatatina? La dosis inicial normal de atolvatatina es de 10 miligramos una vez al día en adultos y niños a partir de los 10 años. Primeramente deben consultar con su médico, el cual es que puedes aumentar la dosis necesaria hasta alcanzar la dosis que usted necesita. Su médico adaptará la dosis a intervalos de 4 o más semanas. ¿Qué efectos secundarios tiene la atolvatatina? La atolvatatina produce efectos de dolor de cabeza, náuseas, estreñimientos, gases, indigestión, diarrea, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos y dolor de espalda. ¿Por cuánto tiempo se administra la atolvatatina en la noche? En la noche la tensión arterial suele elevarse mayormente por la mañana y una revisión sistemática ha concluido que la administración de antipetensivos por la noche consigue una ligera mejora en el control de la presión arterial y también del colesterol. Antes que todo me gustaría que compartan este video, denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones y debajo del mismo, dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas. De todo un poco les responderás lo más rápido posible. Nos vemos en otra presentación.